Compararemos 0.13 con 0.6, primero lo que está antes del decimal y como vemos que hasta ahí son iguales entonces comparamos lo que está después pero vemos que aquí hay dos números, acá le falta y siempre que falte completamos con 0, 13 y 60, el 60 es el más grande por eso es el mayor y 0.13 entonces sería el menor, ahora para colocar el símbolo siempre viendo desde acá, como esto ha resultado ser menor colocamos entonces el símbolo de menor, listo ya está